Dentro de las estrategias que han tenido que adoptar las familias colombianas para poder mitigar el impacto que ha tenido en sus bolsillos el tema de la inflación, especialmente en la categoría de los alimentos, está, por ejemplo, que al momento de ir a un restaurante a disfrutar con su familia, han reducido significativamente el valor que se le entrega a la persona que lo atendió, es decir, las propinas. Según la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, en el primer trimestre del año se ha tenido una reducción del 25%. Para muchos colombianos salir a comer es un buen plan, sin embargo, se han visto obligados a no dejar propina voluntaria o disminuir esta a los meseros que los atienden, así el servicio y la comida sean de alta calidad. En lo corrido de 2023, tanto el consumo como la asistencia a restaurantes ha caído el 24%. Esto tiene un impacto directo en el pago de propinas porque es el precio de referencia para premiar el trabajo de los equipos de servicio. Cuando se analiza por ciudades el porcentaje promedio de cada propina, este ha bajado entre 1 y 4 puntos porcentuales. En Medellín, por ejemplo, se ha tenido un retroceso de 3 puntos porcentuales, pasando de 20 a 17%. Por ejemplo, la propina para nosotros es más o menos como el 7% de las ventas. En los últimos meses, que estamos hablando marzo, febrero, ya este porcentaje se ve reflejado más o menos en un 5%. Entonces, uno ve que sí es como un asunto delicado y que sí está pasando algo. Digamos que los estándares de servicio y todo, pues siguen ahí. Según Acodres, para el primer trimestre del 2022, el ticket promedio de una persona que visitaba un restaurante era cercano a los 224 mil pesos. Sin embargo, para el primer trimestre de este 2023 ha presentado una reducción y se ubica en promedio en 180 mil pesos, con una disminución del 19%. El 67% de esos empresarios tuvo que haber incrementado su costo o su precio final al consumidor. Y también nos dicen que estos incrementos rondaron en un 10% aproximadamente. Por lo tanto, sin lugar a dudas, esto impacta el precio final de nuestro servicio y de nuestra asistencia a los establecimientos nocturnos. Cabe recordar que la inflación anual para el rubro de restaurantes y hoteles para marzo del 2023 se ubicó en 18,67%, siendo una de las categorías con mayor repunte.